¡Ah! ¡Ríete carro, de por Dios! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Me tienes harta! ¡Me tienes harta con esta roncadera! ¡Eso es súper suave, soy madre! O sea, tú estás soñando y tú me estás metiendo la madre, la tuya con mi comadre. ¡Ah, pero yo no sé lo que yo voy a hacer! Tú, a ver, le voy a tapar esa boca porque me tienes harta, tres años de matrimonio y no se acaba de callar. Y es que a ti no se te va a fundir el motoles. ¡Rápido! ¡Yo no puedo! ¡Yo soy una mujer que trabaja! ¡Ok! El otro oído. La bebé sí se calla ahora. ¡Ay, espérate pa' que... ¡Arrega! 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 ¡Pero por Dios! ¡Arrega! ¡Agila! ¡Espera! ¡Ya ya ya ya! ¡Ya ya ya! ¡Ya ya 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 ya! ¡Ya ya ya ya! ¡Eso era!